Nada es imposible para Dios Solo mira tu corazón Nada es imposible para Dios Siente su amor Puedes caerte mil veces Y Dios ahí está Dispuesto a levantarte Hoy en estos 15 minutos en el Santísimo Vamos a pedir la presencia de Dios en ti, en mí En todos los que están conectados y unidos en amor Porque nada es imposible para Él Pídelo con fe, habla en tu interior Que Dios ahí está Esa enfermedad que hay en tu cuerpo Pídela como si Dios ya la hubiera sanado Siéntete sano Siéntete feliz Nada es imposible para Dios, créeme Él te eligió Para que seas feliz aquí Si la vida a veces se complica Si es cierto que hay personas Que nosotros permitimos que nos dañen Pero así como Cristo En tres días reconstruyó el templo Así tú con la fe, con Dios que habita en ti Puedes reconstruir tu camino Tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón Nada es imposible para ti con Dios Porque Dios habita en ti Y desde lo secreto Él te habla Aprende a escucharlo Escúchalo en este momento Escúchalo en este momento Nada es imposible para Dios Nada es imposible Nada es imposible para Dios Solo mira tu corazón Porque nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Solo pídele lleno de amor Pide que Él te escucha Pide con fe Hoy vamos a pedirle a Dios Hoy vamos a pedirle a Dios Que nos sane Que nos reconstruya Que nos reconstruya Que nos revista de amor De paz, de paz, de equilibrio De bondad 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 Nada es imposible para Dios Nada es imposible Nada es imposible para Dios Solo mira tu corazón Hoy quiero que te grabes esta frase tan bella Y que nos llena, que nos sana, que nos libera Nada es imposible para Dios Y Dios habita en nosotros Por eso camina seguro, camina feliz Cántala conmigo Nada es imposible para Dios Nada es imposible Nada es imposible para Dios Solo mira tu corazón Mira todas las maravillas que Dios ha hecho en ti desde que naciste Mira cómo te libró de aquel mal Mira cómo te curó aquella enfermedad Cómo escuchó tu petición y te la concedió Mira tu corazón Cómo amas Cómo es feliz Cómo ha desatado los nudos Que alguna vez te ataron ¿Por qué? Nada es imposible para Dios Nada es imposible Nada es imposible para Dios Solo mira tu corazón Porque nada es imposible para Dios Nada es imposible Nada es imposible para Dios Solo mira tu gran amor Padre Padre Hoy me quiero confesar contigo Desde mi interior Aquello que he guardado Que he callado Que me dolió Desde que era niño Aquella herida que traigo Y que se hace presente en momentos de angustias Hoy Padre libérame Hoy Padre sáname Porque sé que nada es imposible para ti Y aunque los humanos doctores digan que no puedo sanar Yo sé que tú me puedes sanar Aunque la gente me juzgue y me señale y me quiera tirar piedras Tú estás ahí Para no condenarme sino para liberarme Gracias Padre Que habitas en mí Que eres mi fuerza Tengo miedo de ser como soy Pues existen muchas dudas en mí Hay muchas puertas que se abren hoy Y no sé cuál elegir Dame sabiduría Señor Para ser siempre tu voluntad Y que el Espíritu me llene de amor Y encontrar en mí la felicidad Gracias Padre Gracias Padre Que tu gracia me baste Que tu luz ilumine mi ser Que tu voz la escuche Que tu voz la escuche mi corazón Que no haya nada Que me aparte de tu amor Que tu gracia me baste Que tu gracia me baste Que tu luz ilumine mi ser No hay más oscuridad No hay más oscuridad Porque tú vives en mí Que tu voz la escuche mi corazón Que no haya nada Que me aparte de tu amor En este momento Dile a Dios Todos los miedos que tengas Todas las cadenas que sientas Que no te dejan avanzar Hoy es el momento De entregárselas a Dios con fe Porque Dios habita en ti Dios te va a liberar Habla con Él Cm.. Cm... 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 Cm.. 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 Cm... Cm. Cm.. Gracias por ver el video. 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 Gracias.